No, ¿cuántos años tiene don Pablito? Pues, le estoy hablando, tengo 84 años. No, por el 74 si le creo. No señor, modelo 28. ¿1928 en qué mes? Diciembre. ¿Diciembre qué? 13 de diciembre. ¿13 de diciembre qué año? Pues de 1928. Tiene 84 años, no puedo creer, don Pablito. Eso es, hermano. Uy, no puedo creer. Usted está muy lúcido. Háblele unas palabras aquí a la televisión. ¿A la televisión? Inmediatamente eso sale por Canal Capital y Canal RCN y Caracol. Háblele a todos los televidentes, porque 84 años, ¿dónde están? No, pues en el cuerpo mío, en el vivir de mi vida. Ahí están. ¿Pero qué no parece? Pues no parece, pero así es. Así es la vida y me siento bien, gracias a mi Dios. Sí. A lo hermano. ¿Su esposa cuántos años tiene, más o menos? Pues, no, la verdad es que ella no le digo, porque es verdad que uno debe de... Le doy mi... Le saldo porque estoy con mi amigo. Y si no, no, pues, eso te digo. Sí.